En la que es, Sabiduría Maya Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma Viernes 28 de junio del 2019 Tenemos el día de el enlazador de mundos Cristal Laka Simi El kin o día número 246 en la secuencia de 260 días o kines del calendario sagrado Maya Solkin Simi El enlazador de mundos Glifo Maya número 6 Es el poder de la muerte en la cosmovisión Maya Para los mayas, la muerte es muy importante No es como nos han enseñado a nosotros a verla como un final Como tenerle miedo, no hablar de eso Nos olvidamos Es una transición Es el soltar Es el desapego hasta del mismo desapego La muerte es oportunidad Es transición Nos recuerda Hoy Practicar el desapego hasta del mismo desapego El desapego No es poseer nada Es que nada nos posea Se nos enseña Que una persona en un camino espiritual Desarrollo la conciencia Debe vivir en carestía En pobreza Puedes poseer todo lo que quieras La cuestión es que las cosas no nos posean Entre más posees Más poseído estás Más queremos Es como que somos insaciables Sentimos que el ir a comprar Adquirir cosas Bienes Bienes Casas Nos brindan la felicidad Y es una felicidad momentánea La felicidad Es una decisión personal Nada ni nadie Te puede brindar esa paz Esa felicidad Esa felicidad que no has logrado en ti mismo En ti misma Un buen día para soltar Alguna situación Alguna relación La mayoría de las relaciones Son codependientes Son codependientes Basadas en la necesidad Nos enseñan que la relación Es para hacernos feliz Es encontrar esa alma gemela Que es igual a nosotros Y nos va a decir sí a todo Va a cumplir todas nuestras expectativas Y ese no es su propósito Su propósito es hacernos conscientes Especialmente con el kin análogo De el espejo Realmente Prestar atención A esas relaciones Si nos soltamos Si nos autoengañamos Decimos que sí estamos desapegados Pero tenemos muchos apegos Simi nos invita a transitar una crisis Sin crisis No hay entendimiento Desafortunadamente Sabemos cuál es el camino Pero otra cosa es caminarlo La crisis es oportunidad Piensa en el pasado En alguna crisis profunda Que transitaste En ese momento Parecía como el final Todo se veía oscuro Sin embargo Es muy probable Que ahora que lo ves Das gracias Porque te das cuenta Que sin esa crisis No se hubieran llevado a cabo Los cambios necesarios Entonces practicar ese desapego Soltar Todos vamos a transitar El portal de la muerte Aspectado en sombra Podemos sentir una necesidad De controlar Podemos tener miedo a la muerte ¿Qué va a pasar después? Etcétera Y evitar Controlar a los demás Cada quien tiene un camino Una cosa es guiar Esto es una guía Toma lo que te resuene Si te resuena Lo que no suelta No es decirle a las personas Cómo deben vivir Cómo deben dirigir su vida Simplemente información Simplemente información Como guerrero Quina antípoda Se cuestiona Te resuena Te resuena Te resuena La tomas Son personas Son personas Son personas que en luz Sueltan fácilmente Es más desgastante Más desgastante Que luchar con una situación Que no se puede aceptar El tono 12 Numerología Te mundos Soltando Soltando No engañamos a los demás No engañamos a los ojos Del gran espíritu Nos guía El espejo Snap Glifo Maya Número 18 El espejo Refleja lo que es Es la verdad La transparencia Nos recuerda Que nuestra vida Es un salón de espejos Que nuestras relaciones Nos reflejan Nuestro espejo ahumado Nuestras sombras Lo que me choca Me checa De los demás Presta atención A tu relación Que es lo que te desagrada Y te causa conflicto Es algo que estamos reflejando El kin análogo El don del día Es el don del caminante El caminante del cielo Glifo Maya Número 13 Y el caminante del cielo La energía de Kukulcán De Quetzalcoatl La serpiente emplumada Es la unión del cielo Y la tierra Estamos Espiritualizando la materia Y materializando el espíritu Para obtener más entendimiento Liberar creencias que nos limitan No hay nada que nos limite más Que nuestras propias creencias Explorar los espacios Y vigilar la mente El poder oculto Es el mismo Que la onda encantada Del águila Glifo Maya Número 15 El águila Elevar la visión Cambiar la forma Que vemos las cosas Y las cosas cambian de forma Y brindar servicio Aprender a decir no Una de las mejores maneras Para sufrir Es el no aprender a decir no Y tratar de complacer a todos Es imposible Quina antípoda El reto es el reto Del guerrero Glifo Maya Número 16 El guerrero Nos recuerda Que la mayor batalla Que enfrenta un guerrero Una guerrera No es afuera Es adentro Es trascender el ego Esa personalidad Que nuestra mente crea Con la cual nos identificamos La mayoría somos egos Caminando Yo valgo Porque mira el carro Que tengo Mira el dinero Que tengo Mira todo eso Que bueno si lo tienes Pero no eres eso Eres mucho más Es un papel Que estás jugando Otro de los retos Es ser valiente Enfrentar nuestros miedos Y la valentía No es carecer de miedo Es enfrentar los miedos Cuestionar con inteligencia Transitando el castillo verde Central del encantar Trascendencia Especialmente de creencias En el año De la luna cósmica Año de purificación emocional Hasta el 26 de julio Sentir las emociones No consentirlas Aceptar el cambio El cambio no produce dolor Es la resistencia al cambio Y continuando Casi finalizamos La trecena malla del águila Nos encontramos aquí Nos falta un peldaño más Y el propósito De estos 13 días Cambiar la forma Que vemos las cosas No enfocarnos siempre Tanto en el problema Ver desde el mismo ángulo Brindar servicio A los demás Especialmente Los seres de la naturaleza Los perritos callejeros Los gatitos Y solamente buscan Un poco de alimento Y un espacio Donde estar También ver las posibilidades De nuestro camino Aprender a decir no Si te gustaría conocer Más acerca de ti Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa de autoconocimiento Archivo PDF Más de 70 páginas Con información valiosísima Años de investigación Literalmente Y una video lectura Compartiendo información La cual tiene el potencial De cambiar tu vida Y el video Lo puedes ver Las veces que quieras Es mucha información Que mejor inversión Que tú mismo Tú misma Conoce la tendencia En tu dualidad Conoce cómo integrarla Conoce tus dones Tus desafíos Tus retos Propósito A través de una sabiduría ancestral Si deseas tener Una lectura personal Una Una consulta personal De cualquier tipo Vía Skype O vía Facebook Whatsapp Visita Factor Maya Hay un enlace Con toda la información Y también Ofrezco Un curso De Solkin Maya Vía internet A través de videos Archivos PDF MP3 Una aplicación Y tienes asesoría personal Nos contactamos Vía Whatsapp Para aclarar cualquier duda Que puedas tener Nuevamente Visita Factor Maya Si deseas hacer alguna donación Para ayudar Aquí a este espacio Donde apoyamos Centro de apoyo Para perritos callejeros Aquí en Santa María Aguacatitlán Cuernavaca Te agradezco Hay un botón de donación En Factor Maya Luz Paz Amor Entendimiento En su camino En la que es Hay un junabku Eva Maya Emma O